Yo pienso que a veces sí dudamos de Dios, pero más que dudar de Dios, dudamos de nosotros mismos. Así que hablaremos de la duda propia. Y lo que quiero decir con eso es que no dudamos que Dios pueda hacerlo, sino que dudamos lo hará por mí. Yo no dudo que lo pueda hacer por usted, pero lo hará por mí. Así que en Santiago, capítulo 1, la Biblia nos enseña comenzando en el verso 5, y él ya estaba hablando de las pruebas y tribulaciones y problemas, pero luego básicamente dice que cuando uno, aun cuando tiene problemas con algo, aun si no lo merece, puede ir a Dios y puede pedirle con confianza que le ayude, y él le ayudará. Y amo esto en la Biblia amplificada, sin reproche ni buscando sus faltas. En otras palabras, no dice, te voy a ayudar, pero hiciste esto y lo otro. Bueno, te ayudaré, pero déjame recordarte lo que has hecho. Es lo que es reprochar, y Dios no es así. A veces somos así como padres. Los hijos se meten en un problema, vienen, necesitan que mamá o papá les ayude. Sí te ayudo, pero no se te olvide. Asegúrate que sepas lo maravilloso que soy en ayudarte, porque realmente no mereces mi ayuda. Pero ¿no se alegra que el Padre Celestial no es así? Él nos ayuda sin reproche y sin buscarnos faltas. Ahora, no quiere decir que no nos corrija. Y no significa que Él no trate con nuestras tonterías y necedades. Pero cuando usted está en un problema, Dios siempre le va a ayudar. Así que aun cuando no haya sido bueno y no merezca su ayuda, aun así debe ir confiadamente al trono y pedirle a Dios que se involucre en su situación y le ayude. Ahora, la palabra duda se define en el diccionario griego, que fue el lenguaje original en que esto se enseñó. Significa el estar sin camino. Y nunca estamos sin camino, porque Jesús es el camino. Así que, cuando oiga esa frase, no hay forma, no hay camino. No hay camino para entrarle a esto. Es el momento en que debe abrir la boca y decir, Jesús es el camino. Así que sí, hay un camino. Quizás no sé cuál es, pero Él sabe. El estar sin recursos. Esta parte siguiente de la definición, honestamente, tuve que pensar en ella por un tiempo. Finalmente, oré y dije, Dios, ¿qué significa? Parte de la definición de la palabra dudar significa estar avergonzado. ¿Y sabe a lo que pienso que se refiere eso? Pienso que una de las razones por las que titubeamos y por las que pensamos, bueno, sí, voy a hacer esto. Bueno, no, no lo voy a hacer. Bueno, sí, lo voy a hacer. Bueno, no lo voy a hacer. Pienso que hay una parte nuestra que se preocupa de que si estamos equivocados y Dios no nos ayuda, que seremos avergonzados. Cuando tengamos que enfrentar a otros y decirles que no lo logramos. Y no pienso que debemos ser así. El tener duda, estar perplejo, estar perdido. La duda también significa pararse en dos caminos o que todas las cosas estén en el aire. Y cuando tiene una relación con Dios, las cosas nunca, ni nunca estarán en el aire. Ahora, hablemos de la duda propia. Primeramente, la Biblia dice en Efesios 3.12, una de mis escrituras favoritas, que por nuestra fe en Jesús, ahora podemos atrevernos. Digan todos, atrévanse. ¿Qué? Y esa palabra se usa mucho. ¿Es usada en Efesios 3.20? Dios puede hacer extremada y abundantemente por encima de lo que jamás podemos atrevernos a esperar, pedir o pensar. Y Dios no quiere que tenga una fe pequeña. Él quiere que tenga una fe grande. Y quiere que le pida a Él y le crea por cosas que su mente no puede creer. ¿Verdad? Mire, un día estaba orando, hace muchos años atrás, y sentí que debía orar una oración que sonaba tonta. Pero iba a atreverme a hacerlo, así que oré. Dios, yo oro que llegue el tiempo cuando Tú me dejes ayudarle a cada persona en el planeta. Ahora, mire, enseguida yo escuché al diablo decirme, ¿Quién crees que eres? Vea, si realmente da un paso de fe y se aterrede con audacia en su fe a creer, inmediatamente el enemigo dirá, ¿Quién crees que eres? Y luego le recordará todas las cosas que hace mal. ¿Y sabe qué? No pienso que hayamos alcanzado a todo el planeta, pero vamos avanzando. ¿Amén? Y yo prefiero creer por muchas cosas y recibir una parte que creer por poco y recibirlo tú. Así que, ¿por qué no sigue atreviéndose? Atrevámonos a tener valentía, coraje y confianza de un acceso libre. Amo lo que dice la amplificada, el acudir a Dios sin reservas. Había una mujer que me estaba ayudando en una tienda una vez. Ella y yo comenzamos a hablar y me di cuenta que era cristiana. Y yo le hice unas preguntas y pienso que a veces aún en conversaciones que tenemos con personas, les hacemos preguntas y no sabemos si somos guiados por Dios. Porque las preguntas que le hice le llevaron a ella a contarme algo que yo después pude ayudarle con eso y creo que tal vez fue algo que cambió su vida. Y le pregunté de esta tienda, le dije, ¿reciben una comisión? Dijo, no, no recibimos comisión sino salario. Pero dijo, pero sí tenemos cuotas que hay que lograr. Y si no las logramos, podemos perder el trabajo. Así que, me dijo, ¿sabe? Cuando no hay muchos clientes, se hace duro. Y le dije, ¿acaso oras y le pides a Dios que te envíe clientes? Oras y le pides a Dios que te dé favor con la gente que están en la tienda para que aunque no entiendan por qué, prefieran que tú les ayudes más que otro. Y esa me miró con una incredulidad increíble. Y mire, ella había sido cristiana por más de 30 años, pero no era parte de una iglesia que le enseñara a ser audaz y agresiva en la fe. Así que me miró y me dijo, bueno, ¿está bien pedirle a Dios algo así? Y yo le dije, le puedes pedir a Dios lo que quieras. Lo peor que puede pasar es que no lo recibas. Amén. Mire, si yo necesitara clientes para lograr mi cuota, ¿de acuerdo a lo que me han enseñado? Nunca se me hubiera ocurrido no pedirle a Dios que me diera favor y me los enviara. ¿Por qué me quedaría ahí parada viendo que un incrédulo les ayudara? Si yo le creo a Dios, tráemelos a mí. Haz que yo me vea bien. Están conmigo. Pero vea, no vamos a hacer eso si nos vemos a nosotros mismos y que por nuestros errores no nos atrevemos a esperar que Dios haga ese tipo de cosas por nosotros. Dios, están conmigo hoy. Están recibiendo algo de este mensaje. Un poquito. Bueno, bueno. Ahora. Mire, oiga, yo sé, yo sé que yo sé que yo sé lo que la fe puede hacer. Porque le digo, y mire, lo digo sinceramente, y no me estoy denigrando, pero yo no estoy calificada para hacer lo que estoy haciendo. Mire, realmente no lo estoy. Y hubo muchas personas que se sintieron felices en decírmelo. Pero el punto es que lo que sea que usted no es, Dios sí lo es. Y amo en el libro de Josué, cuando Dios llamó a Josué para tomar el lugar de Moisés, y eso tuvo que ser atorrador. Él le dijo, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Él no le dijo, ve a ser como Moisés. Le dijo, yo estaré contigo así como estuve con Moisés. Moisés tuvo debilidades que Dios llenó. Josué tenía debilidades y Dios las suplió. Es que yo era la menos probable a quien Dios le pidiera hacerlo. Pero, de alguna forma, de algún modo, Dios me dio ese don de fe y mire. Yo ni le puedo decir por qué le creí, pero le creí a Dios y no pude soltarlo. Así que aquí estamos hoy. Amén. De tener 25 personas en el piso de mi sala por cinco años, a tener el privilegio de hacer lo que hago hoy, quiero animarle a que deje de dudar de sí mismo. Porque Dios no hace grandes cosas porque usted sea grande. Él las hace porque Él es grande. Y muestra más de su grandeza cuando las hace a través de personas de quienes el mundo piensa. ¿Ese? Quiero que la gente vea y diga, bueno, tiene que ser Dios. Porque ciertamente te conocemos a ti. ¿Verdad? Sería buenísimo el testimonio de aquella mujer si todas sus clientes y personas le dijeran, bueno, por favor, dime, ¿cómo lograste esto? Ella tendría la oportunidad de decir, oré. Deberías probarlo. Bueno, Jeremías, fue un tipo, mire, él y Moisés, y probablemente no tenga tiempo de hablar de ambos, pero fijaron su mirada en Dios. Jeremías 1, del 4 al 8. Entonces la palabra del Señor vino a mí diciendo, antes de que te formara en el vientre, te conocí y aprobé de ti como mi instrumento escogido. Antes de que él estuviera en el vientre de su madre. Dios te había visto a través del tiempo. Y dijo, yo te conocí. Y déjeme decirle, cuando Dios le dice que le conoce, le conoce. Y mire cómo ninguna otra persona le conoce. Miren, el Salmo dice que cada palabra en nuestra lengua que aún no hemos hablado, Dios ya la conoce. Ya las conoce. Él ya sabe cada tontería que voy a cometer el resto de mi vida. Y aún así me usa. Y él sabe todas mis boberías. Miren, no hay por qué prometerle a Dios perfección. No va a funcionar. Yo me quedaba acostada en la cama y hacía planes para tener un día santo. Y duraba hasta que ponía los pies en el piso y otro humano se despertaba. Mire, puedo ser buena cuando no hay gente alrededor. Cuando llega la gente es duro. ¿Están conmigo? Yo tuve que hacer eso tantas veces en mis primeros días del ministerio. Y aún tengo que hacerlo en diferentes momentos. Cierro mis ojos, salgo. Y creo que Dios se presentará cuando yo llegue allá. Ya, déjeme decirle algo. Nunca usted logrará muchas cosas si no se arriesga. Y si no da un paso adelante firmemente. Y digo, dé un paso y se dará cuenta. Si se da cuenta que dio un paso equivocado, eche para atrás. No es el fin del mundo. Y un último ejemplo. Mire, Abraham. Deja tu casa y todo con lo que te sientes cómodo y ve a un lugar que yo te mostraré. Yo hubiera dicho, bueno, muéstrame y luego voy. Algunos de ustedes están en ese lugar. ¿Sienten que Dios ha terminado con algo en sus vidas? Pero no pueden ver lo próximo aún. Miren, por allá hay alguien que cree. Y usted sabe cómo somos. No echamos mano de algo y no queremos soltar lo otro. Porque preferimos aferrarnos a algo que no nos satisface y no nos hace felices en vez de tener lo que Dios quiere. Y que si no me gusta lo que Dios quiere. Y vea, así es la fe. La fe no le da un plan detallado de todo lo que Dios va a hacer. La fe dice, suelta eso, sigue adelante. Confía que Dios hará algo que le impresionará y le dejará la boca abierta y asombrado. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!